La Fiesta por Excelencia del Cierre del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, GIF. En esta ocasión, el túnel San Diego, cerca de Presa de la Hoya, fue el lugar que albergó los bits de Íñigo Bontier, Emmanuel Sati y Borja. Uno de los de J' confirmados que cancelaron por motivos ajenos a la producción fue Héctor, quien se disculpó horas antes de su presentación. Con la peor tristeza tengo que informarles a toda la gente de Guanajuato que venían a verme al Tunnel Fest, que no podré estar ahí, ya que esta mañana, sábado, Hoja de Múnich el aeropuerto fue evacuado. Los promotores de Tunnel Fest hicieron todo lo posible porque yo asistiera, dijo en sus redes sociales. En cambio, el músico ofreció el Domingo Mbrunk en Terraza Villa Las Ranas, a hora cero del Tunnel Fest. Se vio a Millenial C y chavos mayores asistir al lugar. Algunos fueron retirados del lugar por no contar con pultera obligatoria para el acceso. Desde las 11 de la noche, comenzó el show de luces a cargo de Render Live, para después, dar paso a Borja, quien calentó los motores para una noche prendida. Borja es uno de los viejos conocidos de Guanajuato, pues él el encargado de amenizar la mayoría de las fiestas o eventos especiales de la capital y de León e Irapuato. Cerca de 3.000 asistentes, comenzaron a sumergirse en el sonido y ambiente caluroso del túnel. Poco a poco la adrenalina subió, hasta que Manuel Satí hizo lo propio con su música. Psychedelic Trip, fue parte del repertorio de más de una hora. Don't forget to home, su último sencillo trasladaron a todos por el ambiente playero en plena ciudad. Y Get Deep, Know You Know, Paris, or Read Your Name, fueron parte de su poderoso set. El hielo seco inundó los cuerpos de quienes por el calor, se mantuvieron empapados. Los chicos sacaron selfies, otros más intentaron ligar, y los demás solo mantuvieron sus manos arriba, con unos tragos ya encima. Cineastas, creativos, crew del GIF, cerraron su noche en el túnel. Otros siguieron la fiesta hasta terminar a las 4 de la mañana. Precalifica tu crédito PYME, desde $100.000 hasta $5MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.es. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!